buenos días amigos soy Luis Mengual y estáis en el canal de Aguiar y Mengual si queréis algo un poco más divertido aquí hay un canal otro canal que tengo que seguro que os gusta suscribiros y pasaréis bien bueno antes que nada este vídeo para la gente que bueno que lo que busca en vídeos de ortizología solamente es ver pájaros y guiarios ya le puedo decir que puede cuando quiera salirse del vídeo porque para esa persona va a ser muy aburrido los demás que os gusta la ornitología más profunda pues bueno yo creo que este vídeo puede ser un vídeo interesante para todos vosotros recordaréis que hace un año o año y medio se España revolucionó bueno en el tema de otro mundial no se concedió a una monta un mundial no se puede vamos a hacer otra confederación no se puede blablablablabla un año y medio después nos damos cuenta de que todo vuelve a su cauce todo vuelve a su sitio cosa que aparentemente pues bueno es bueno no es bueno no es bueno pero mi pregunta mi pregunta es la toda la gente que movió todo este todo este lío vamos a llamarlo lío qué peaje ha pagado y nadie sabe explicarme qué peaje ha pagado o qué peaje van a pagar no no te da lo mismo no no me da lo mismo no me da lo mismo porque en cualquier sociedad quien hace algo que está fuera de lo que es la ley debe de pagar un peaje de pagar una sanción debe de pagar de un castigo un castigo para que no puedan haber dentro de medio año otra sublevación de este tipo no bueno para este día de hoy cosa que hablo con mucha gente muy metida dentro de este mundillo no retórico nadie ha sabido decirme qué qué peaje han pagado no no está claro de que se ha formado otra foa y la que componía anteriormente la foa ahora es otra distinta la gente ha querido a la unión pero bueno hemos visto una carta últimamente en la cual pues hay una confederación no es el nombre porque todo es sabido hay una confederación que ha pedido volver volver otra vez a meterse en coma a través de come es y los requisitos que le han puesto para volver a meterse en con es son de trisa son de chiste es decir la misma confederación que organizó todo este lío toda esta mierda mierda toda esta infracción que después por parte de com se le dijo muchas amenazas pues sí pues pues va pues si paséis si os salís si hacéis un campeonato mundial aparte u si hacéis una otra confederación o no bueno a total ahora piden que se pague la parte correspondiente y son dos mil y pico euros que de por pt de ser y punto y se acabó la gran mayoría de gente pues se calla y dice bueno bien pues bueno pues no pasa nada pues venga esto es un hobby pero somos otra otra gente muchas de ellas no están de acuerdo la gran mayoría de gente que no estamos de acuerdo la gran mayoría son gente cobarde muy cobarde yo no quiero saber nada pero se han cometido infracciones por un tubo por parte de esta confederación por parte de muchos jueces que componían esta confederación por parte de bueno aquí no pasa nada por parte de federaciones por parte de aquí no pasa nada ahora parece ser que todos somos amigos nos hemos unificado cosa que es falso que simplemente es una apariencia por intereses mutuos pero esto es esto es falso se organiza un mundial en un sitio en otros sitios se organiza un campeonato de españa creyendo toda la gente de que de hoy en adelante va a haber solo un campeonato de españa y creyendo de adelante que eso y eso es todo mentira eso es todo falso por mucho ahora me criticarán por youtube voy a ver igual y muchos de estos tontitos oh es que con gente como tú no se puede no es que es que no os dais cuenta que todo es falso mira cuando se hizo campeonato mundial este falso campeonato mundial si os fijáis bien los que organizan otra vez el campeonato mundial los que organizan el campeonato de españa de ahora son los mismos que hicieron el campeonato mundial este fraudulento los mismos y no han tenido la decencia ni de cambiar el formato continuan otra vez con los pajaritos con las alas multicolor están haciendo lo mismo es lo mismo es el mismo cartel cambian los pajaritos pero es el mismo color los mismos colorines colorines que hubo en el falso campeonato de españa pero si está hecho por el campeonato del mundo si está hecho por los mismos que hicieron el falso campeonato del mundo se le están dejando a los mismos organizar otra vez un campeonato de españa y es decir vamos hoy hacemos una burrada hacemos una salvajada después bajamos el rabo si buena nos metemos otra vez vamos a hacer un campeonato de españa no cambiamos ni tan siquiera la imagen siendo los mismos colorines que el otro eso casi lo veo yo y creo que tengo derecho de poder expresarme sé que a muchos no va a gustar pero bueno estoy ya en una situación ya en este en esta en este momento en el cual pues bueno estoy apto de que me tomen el pelo pero no solamente por una parte sino por todas las partes me jode mucho y aquí no pasa nada los mismos que se salieron en el cual me organizaron una confederación paralela la gran mayoría al 90% se vuelven a entrar a comer es decir en vez de coger el cáncer y cortarlo de tajo no lo cortas de tajo y ahora lo vuelves a coger a ver si te vuelve otra vez me parece tan y todos sabéis por qué es porque es todo es que es lo más triste de todo lo más triste todos por esto es muy triste de verdad es muy triste y somos gente que vivimos esto de otra manera y que nos gusta la mitología la llevamos en la sangre de otra forma y parece ser que aquí no importa nada solamente importa esto y no me gusta nada el rumbo que está cogiendo esto esperemos que me equivoque normalmente tengo la la fatal desgracia de no equivocarme nunca en estos aspectos y no es por ponerme flores pero no me suelo equivocar nunca ¿no? me gustaría equivocarme porque no se tiene en cuenta una cosa ¿no? cuando pasó todo lo que pasó muchas sociedades que pertenecíamos a ciertas federaciones ¿vale? tuvimos que cambiarnos de federación porque no nos gustaba lo que estaban haciendo no nos gustaba abandonar ¿cómo? y nos cambiamos ¿vale? con el gasto económico que eso representa con la pérdida de socios que eso representa con el tener que hacer unas votaciones dentro de la sociedad con hacer un cambio drástico con tener que cambiar el sistema de petición de anillas que algunas federaciones tienen de un formato otras tienen de otro volver a aprender hay federaciones que están más avanzadas a la hora de petición de anillas hay algunas que están muy atrasadas volver otra vez a recalcular y replantearte todo porque perteneces a una federación perteneces a otra a recalcular todo y volver a trabajar con esa federación nueva de otra forma con todo el gasto económico con toda la alta como sociedad con toda la pasta bueno, con todo ¿no? para que un año y pico después todo vuelva a su cauce los que estaban los que se sublevaron que no paguen nada no les cueste nada no paguen ningún peaje y los que nos hemos cambiado y hemos hecho todo este cambio nos quedamos con cara de gilipollas diciendo entonces nosotros que hemos dado la cara y hemos luchado por pertenecer en Com y hemos hecho un gasto y hemos perdido muchos socios por no querer unirnos a esta mierda que se intentó montar ahora todo vuelve al sitio por un año los demás si buena pagad un dinero ya tenéis el mismo acceso que todos no me parece para nada justo no me parece para nada justo nos sentimos engañados yo me siento engañado yo me siento traicionado ¿vale? yo di la cara por como ¿vale? yo di la cara por como yo di la cara por pertenecer por no abandonar como y ahora me doy cuenta de que todo no se ha ido para nada porque medio año después ya estaba la federación que pertenecía yo la federación valenciana ya estaba hablando con 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 Comés para volver a meterse y y se la emitió enseguida y sin ninguna sin ninguna deuda y sin ningún castigo ¿no? y no me parece bien no sé qué pensaréis vosotros podéis decir en los comentarios este vídeo sé que no va a tener muchas visualizaciones pero la gente que lo va a ver y que le gusta verlo sé que sé que va a dar mucho pie y compartirlo compartirlo porque es bueno que se sepa ¿no? es bueno que ¿qué pasa aquí? es que estamos suave como en el gobierno estamos suave con los mandatarios de los gobiernos que hacen lo que les da la gana no pagan ningún peaje no pagan ningún castigo hacen lo que les da la gana pueden mentir no pueden mentir pueden hacer lo que les salga del nabo y no pasa nada no yo yo a ver yo soy un vulgar charlatán de YouTube pero yo creo que esto no debería ser así y otra cosa que tampoco me parece correcta es imaginar mirad si hay canales de YouTube unos buenos unos malos unos que que suben 300 suscriptores al día otros que como yo que bajan unos cuantos pero mirad si hay ¿no? para poder expresarte cada uno podemos mirar lo que nos gusta lo que no ninguna federación española ninguna ha montado un canal de YouTube ¿por qué? ¿por qué? ninguna ninguna confederación ninguna ninguna confederación a nivel ni nacional ni a nivel mundial ni a nivel europeo ni a nivel nada no tienen ninguna ningún canal de YouTube ¿por qué? porque un canal de YouTube es muy bueno para poder decir las cosas para que todos podamos enterarnos incluso podamos debatirlas porque sabéis que en YouTube puedes escribir mensajes y que te expliquen no se quiere ¿por qué no se quiere? porque así no se da ningún tipo de explicación se hacen las cosas que se dice y las cosas que dice la asamblea tal y la gente se tiene que enterar por si su si su sociedad su federación le ha comunicado una carta si le ha llegado y que ya le comunique él a sus socios lo que se haga un canal no una página web una página web lo único que hace es poner cuatro escrititos de mierda no, no un canal de YouTube alguien que dé la cara que dé la cara que la gente lo vea y que diga esto es blanco que alguien puede decir ¿y por qué? es blanco pero eso no pasa y es muy triste al igual que tampoco tampoco después de todo el rebomborio que se está haciendo con la ley esta del animal y del bienestar y toda esta mierda tampoco ningún canal ni que por ningún medio salga un presidente de ninguna de las federaciones españolas que hay muchas federaciones aquí en España ningún presidente de una confederación mundial ni europea ni nada hacer un que veas que que trabajo está haciendo esa federación o esa confederación para luchar contra todo esto no hay nada no hay nada es 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 nadie sabéis que hace vuestra federación os enteráis de algo porque ahora están las redes sociales y el copia y pega y por eso os enteráis de algo porque no os enteraríais de una mierda se hace y se manda una circulada a sociedades y esas las sociedades tienen ninguna sociedad que tenga 50 socios va a recibir una circular y va a hacer fotocopias para mandárselo a cada uno de los socios ninguna ni una reunión para que sus socios vengan y para explicárselo eso no pasa en la vida real ¿por qué os enteráis de algo? enteráis de algo simplemente porque están todas las redes sociales no nos enterarían de nada entonces no es vergonzoso que en el siglo XXI donde las redes sociales vuelan que no salga un presidente de la federación buenos días buenos días soy presidente de la federación tal estamos luchando contra nuestros derechos a favor de que se nos respete hemos presentado una circular a la asamblea general de tal para que no se nos no sé cualquier cosa y que la gente podamos verlo a través de de youtube y que lo podamos compartir y que podamos ver no hay nada es 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 silencio total y no me estoy poniendo ni a favor ni en contra de ninguna federación ninguna confederación en general porque todas siguen el mismo patrón todas siguen el mismo patrón y a mi me entristece mucho me entristece porque yo creo que que soy todo pensar de que bueno perdonadme era del pensar que las cosas se podían cambiar dentro de la lectología yo ya en el 2018 creo que fue o 2019 ya ya contaré esa historia y ya me di cuenta de que aquí entra quien queramos que entre y quien podamos dominar y quien podamos manejar a nuestro antojo si no no vas a entrar en ningún en ningún sitio eso ya me di cuenta yo por eso que las instituciones siguen todas el mismo el mismo la forma de actuar todas igual desde comenzando de la más grande hasta la más pequeñita silencio poca información y cuanto tú más tonto tienes a todos tus borregos y menos y lo mismo que pasa en España cuanto más tonto tiene la ciudadanía y tienes a tus borregos y tienes a tus socios cuando más gilipollas mejor los dominas ¿no? tú cuantas anillas quieres tantas toma calla la boca y a criar ¿no? y me quema mucho me quema mucho porque soy un culo inquieto y me gustaría que poder cambiar muchas cosas que pasan en la en la ideología española me gustaría me gustaría que las cosas tomasen otro rumbo y y no no lo van a tomar nunca yo llevo en este mundo iba a decir ciencientos de años iba a decir ¿no? no, pero muchas décadas en este mundo y siempre se ha manejado igual siempre siempre han sido los peces gordos los que han dominado todo los peces pequeñitos los que nos comemos las migajas los peces pequeñitos somos los que nos ponemos cuando hay un peligro delante para proteger a los gordos que siempre se quedan atrás que no luchan y continúa todo igual ¿no? no hay no hay una no hay una lucha y si haya una lucha en serio que de esta gente de federaciones y y confederaciones que de verdad luchan por nosotros pues deberían de mostrarlo públicamente y deberían de dar la cara hoy en día hay muchos medios está YouTube YouTube es magnífico poder expresarte lo que claro cuando tú sales de un sitio como estos y te expresas libremente sabes que tienes la cosa de que la otra parte lo que estoy diciendo yo ahora no es compartido por todo el mundo entonces estás expuesto que la otra parte diga oye tú eres un gilipollas pero bueno cuando uno va diciendo lo que él cree como algo real y como algo cierto yo creo que no hay ningún problema en que en que pueda haber una réplica porque tú dices lo que tú crees ¿no? entonces yo eso lo he hecho de menos para mí eso es la democracia para mí eso es la auténtica democracia pero una cosa muy importante para mí dentro de dentro de de una democracia y de un estado de derecho es el que el que haga algo que no esté bien que lo pare el que se salga de las normas establecidas por motivos que sea si se da la razón de que lo ha hecho simplemente por ego o por chulería o por que lo pague y la gente en su momento que lo ha apoyado y se ha rasgado la vestidura que lo pague también no no hace falta matarlo pero coño que le cueste algo ¿eh? alguna sanción lo que no puede ser es que yo hago lo que me sale del nabo me amenazan por ejemplo con de que si hago esto bla 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 y después con no hace nada simplemente lo que le interesa tener cuanto más socios tener bajo su abrigo mejor y no me parece justo no me parece bien ¿sabes quiénes pagan los peajes? pues mira a lo mejor gente como yo que no le gusta a muchos ámbitos altos de que digan las cosas que dices a lo mejor yo sí que lo pago ¿vale? porque un mierda más un mierda menos da igual pero cuando ya son federaciones confederaciones que tienen mucho socio y ahí hay pasta que sacar van con mucho cuidadito que es lo que pasa igual con la gente que tiene mucha pasta están en empresas que tienen mucha pasta y que estafan por encima los bancos les dejan dinero y encima no hace falta devolverlos y cuando eres tú particular que te pasa algo y no puedes pagar por algo van y te joden por eso esos son los que pagan unos peajes es como siempre ¿no? pero bueno llega ya un momento en la vida de una persona como por ejemplo en mi caso que ya me da igual todo es decir me da igual el anjuiciar o no anjuiciar el pertenecer o no pertenecer el saber el que te digan valiente que te digan burro es que ya te da igual ¿no? dices las cosas se cree porque a mí me quema mucho ver ahora últimamente no es que bueno pues fulanito le han vuelto o sea ha vuelto a pedir la incorporación dentro de comer y le hemos dicho que sí hasta tal fecha tienen para pagar coño ya está coño ya está ya está todo ahí la pasta ya está todo lo que ha hecho no sirve para no importa todo lo que ha hecho no importa todas las sociedades que no hemos hemos intentado pertenecer en com porque esta gente se había se habían ido tosen más a la mierda de un que habían hecho y no pasa nada ya pueden volver y no hay problema y a nosotros entonces ¿quién lo paga? lo pagan los que hemos sido fieles somos los que lo pagamos ¿no? los que hemos sido fieles a una confederación somos los perdedores somos los que hemos hecho con gasto hemos pagado bla 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 ¿no? no no lo veo así esto es muy quemado esto es muy quemado y hoy tiene ganas de hacer este vídeo por eso he avisado anteriormente que el que no le gusta esto que pero este vídeo va a ser de esta clase y a partir de ahora voy a hacer podcast se llama así podcast esto que no se ve a la cara voy a hacer podcast de esos porque la cara ya tengo más vista que el te veo ¿vale? y encima en el mate 4 me dicen que estoy viejo y flaco y arrugado entonces voy a hacer podcast de ese ¿eh? y a expresarme libremente y si hay que le chinche pues lo siento pero voy a decir lo que yo pienso dentro del mundo de la metodología de lo que está pasando de vez en cuando haré un vídeo con imágenes pero ahora está muy feo el aviario muy feo muchas plumas por todos lados muchos pájaros sin cola sin alas y sin están muy feos ¿eh? y yo como los tengo en penumbra absoluta tampoco los vídeos quedan muy bonitos muy chulos ahora cuando pase el veranito que empiece ya la cosa como a levantarse un poquito y empiecen ya los pajaritos a verse bonitos y a ponerlo en cúpulo y a ir haciendo vídeos porque se acabó con el agua por este año pero mientras tanto voy a dar mi opinión de las cosas que veo en la mitología en un podcast me gustaría que si alguien sabe cómo se hace eso el formato ese que me lo explique ahí está el de aviarios tv que hace muchos sabe que puede contactar conmigo a través del del correo electrónico mío que es aviariemengual arroba gemeng.com ahí abajo dejaré este me gustaría hablar con él y que me explicase cómo se hace porque voy a hacer este formato y nada esto ha sido el vídeo de hoy la indignación que tengo el la impotencia que sufres que sufres cuando das tu apoyo a a a una idea y que después los que no es que no han dado apoyo sino es que que han escupido sobre la idea cual tú das apoyo que han escupido que después piden ingreso y que tranquilo paga y ya estás eso es indignante en el siglo XXI por lo menos o que soy muy soy muy facha como sabéis una cosa de dos o yo soy muy facha y o muy fascista o o o debería de tomar alguna pastillita para hacerme un poquito más progre porque yo con yo esto no lo comprendo de verdad que no lo comprendo pues venga amiguitos nos vemos en el próximo vídeo un saludo